Continúa la intensa búsqueda de la niña Laikiani-Dixon-Fillick de 10 años, quien desapareció el viernes cuando la lancha en la que se transportaba junto a otras personas se dio vuelta. El naufragio se registró entre Roatán y Guanaja en Islas de la Bahía. Con el suceso fue encontrada ahogada una pareja estadounidense que respondía a los nombres de Steven Powell y Angie Chowning. Se informó que la otra víctima es Eval Batulia Velázquez de Guanaja. Otras tres personas fueron encontradas con vida. Tres ocupantes más de la pequeña embarcación fueron rescatados por miembros de la base naval de Guanaja y llevados al Hospital Público de Roatán en una ambulancia de la Cruz Roja. Los lesionados fueron identificados como Marta Medina, de 68 años, residente en Olanchito Lloro, Ashley Smith, 17 originaria de la Ceiba y Carlos Hernández, de 52, residente de la Isla de Guanaja. Se aferraron a la lancha hasta que llegó el personal de auxilio.